Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Venimos aquí parodiando, a ver lo que yo receto, agradecemos mucho pa' la gente de Quepos, a la gente de Bahía Azul, aquí no hay engaño, donde se dio el evento, donde cantó Iván Bolaño, en la voz del duende, la gente estuvo gozando, y yo con mi gitano, aquí le vengo parodiando. Buenas tardes, mi gente, un saludo especial, estamos en ciento siete punto uno Radio Actual, estamos en ciento siete punto uno Radio Actual. No me vayan a criticar, pero yo soy sincero, no me vayan a criticar, pero soy muy sincero, por ahí me dijo un pajarito, que el Zapriza perdió tres a cero, por ahí me dijo un pajarito, que el Zapriza perdió tres a cero, que lo que está pasando, que lo que está pasando, que no le fue bien, perdieron tres a cero, y qué bueno que anda Belén, que lo que está pasando, no le está yendo bien, pero el que está volando, es ese equipo de Belén, que arman esos goles, a qué manera. Bueno, pero tranquilo, Zapriza, ustedes saben que, que son buenos, pero en algún momento alguien es mejor que uno. No se moleste mi gente, por eso les vengo parodiendo, no se vayan a molestar, pero dicen que la liga está en el primer lugar, pero dicen que la liga está en el primer lugar, por eso les digo que la vengo gozando, y aquí estamos contentos con su programa parandulando, y aquí estoy contentos, y vengo parodiando, estamos en su programa, que se llama paranduleando, 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 y por eso vengo parodiando, para Alberto que esté en los controles, con mucho cariño le venimos saludando, este es el muchacho, de Cartago no le digan bajo, no le digan bajo, tampoco le digan que es un arrebato, dicen que es un pueblo, le dicen que el chico guapo, que manera, será cierto, ahí anda diciendo Alberto Máez, te quitaste 40 años, y como no exageres muchachos, ahorita hacemos la foto al Facebook, no exageres, me quite como un 3 tampoco, por eso estoy muy contento, y aquí estoy presente, saludando con mucho cariño, a todos los oyentes, saludando con mucho cariño, a todos los oyentes, el programa del artista, yo vengo parodiando, estamos muy contentos, es un programa, paranduleando, y muy contentos, les vengo saludando, estamos en su programa, que se llama paranduleando, paranduleando, y ahora sí le digo, voy a terminar, aquí está mi compañero, que hasta la voz va a cambiar, va a ser a doña Mary, te canto su plegania, imita a mucha gente, incluyendo a Oscar Arias, que bueno, aquí vengo alegre, le digo, que lo está pasando, mi gente, por eso con mi guitarra, todito, les vengo saludando, y aquí muy alegre, un saludo especial, este paranduleando, en 107.1 Radio Actual, ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook, para Anduleando con el Gordo, 107.1 FM.